Estoy puesto pa' coger una nota cabana Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex si es tremenda porquería Hoy yo quiero con mi mala cara, con mi mala cara Voy a bailar por paladito, voy a bailar por paladito Ay, mi aloca no lo tengo, ay Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky, cara linda, a veces me digas puti Tu gato te dejo hacer la disco Y yo quiero con mi mala cara, con mi mala cara Voy a bailar por paladito, voy a bailar por paladito Y yo quiero con mi mala cara, con mi mala cara Mi mala cara, 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 cara Ponte en cuatro, menea la nalga Y yo quiero con mi mala cara Ponte en cuatro, menea la nalga Ponte en cuatro, menea la nalga Ponte en cuatro, menea la nalga ¡Suscríbete!